¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe en la carta Un domingo estando errantes En contra de dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres Que no me encierren sagrados Que me encierren tierra bruta Donde me trilla el ganado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ¡Suscríbete al canal! Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Mordelor Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañero Compañero Ser el bien Y el mal Y los años Nos podrán Besar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón En la dulce sensación De un beso Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón serás mi amor Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fe llamando Ay, 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 ay De cantar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Cucurrucucu Cucurrucucu Paloma Paloma Y ya Nú Le Y 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 linda eres, con tus valles, sierras y montañas, y tus hermosas mujeres, oh, qué bonitos ojos tienen. Debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas, qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Malaguey, salerosa. Besar tú, labios quisiera, besar tus labios, quisiérame. Malaguey, salerosa. Y de sí, de niña hermosa. Era linda y hechicera, herida y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor. De una rosa. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar, cantándome de llegar al pie del eterno padre. Desde el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba. Se disiparon mis venas, se dilataron mis venas y me desperté llorando. La rosa. La rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre es que no me entierren sagrados Que me entierren bruta donde me críen ganados Lo que le encargo a mi padre es que no me entierren sagrados Que me entierren sagrados que me entierren sagrados ¡Suscríbete al canal! Bajaron a todos los clientos que nunca lo habían bajado Pero nacía bajó revuelto con el ganado ¡Suscríbete al canal! 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 Maragueña salerosa Besar tú De labios quisiera Besar tus labios Quisiera maragueña Salerosa Mi destino De mi hermosa Ere linda Linda y hechicera Era linda y hechicera Como el cándor de una rosa Chile que lindo eres Con tus valles, tierras y montañas Y tus hermosas mujeres Con tus ojos me anunciaba Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba Ingrata me traicionaba Cuando de mi estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión Te burlaba Malagueña Salerosa Besar tú Besar tú Un labios quisiera Besar tus labios Quisiera maragueña que ya salen los y decir ven y hermosa eres linda y hechicera eres linda y hechicera como el calor de una rosa como el cantor de una rosa ¡Ay, ay, ay! las mujeres son bonitas y bonitas se irán y aunque algunas sean bonitas los chulas nadie se los quitará ¡Ay! Dicen que soy mujeriego no los puedo remediar por eso sufro el reniego pa' que lo voy a negar el matrimonio es tan bueno que consuela todo mal yo por las morenas espero y por las rubias igual mándenme una que esté loca y además ande suelta pa' bailarla de nuevo ¡Ay! 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 así no me cabe duda que es producción nacional ¡Ay! 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 Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé, volverás, volverás como todas con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe, cuando ya de tu orgullo no te quede mi gota, y la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar. ¡Ay! Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, y el destino implacable quiera ver tu final, yo estaré en el camino donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal, porque quiero que sepas que no sé de rencores, que a través de mi madre me enseñé a perdonar. Y una vez que conozcas mis tristezas de amores, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera, me tendrás que adorar. Mira, si te vienen a contar algo de la ola, yo no tuve la culpa eh, yo no fui, yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Que yo no fui hombre, yo no fui, pero yo no fui, yo no tuve la culpa. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Arriba, arriba, arriba. Es que yo no fui hombre, yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos te dicen por ahí que tiene cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Tú me tienes cara de pirulín, yo te aseguro que yo no fui. Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Óyeme cherry que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pire en ley Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen a yo lo vi Tú me tienes que creer a mí No, 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 no Yo no fui Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Y ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Qué bonitos ojos tienen Debajo de esas dos ejes Debajo de esas dos ejes Qué bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera barpadea Malagueña Salerosa Estar tú De labios quisiera Estar tus labios Quisiera amar Malagueña Salerosa Estar tus labios Y destinos Y destinos De mi hermosa Era linda Linda Y hechicera Era linda Y hechicera Como el cantor De una Rosa Chile 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 Qué lindo Eres Con tus valles Tierra Y montañas Y tus hermosas Mujeres Con tus ojos Me anuncio Que me amabas Tiernamente Que me amabas Tiernamente Con tus ojos Me anunciaba Ingrata Me traicionaba Cuando de mí Estaba ausente Cuando de ti Estaba ausente De mi pasión Te burlaba Malagueña Salerosa Salerosa Esta es tu labios Quisiera Me adueña Salerosa Salerosa Y decir Ven Ven Y hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Como el cantor de una rosa El día que yo me muera Que me derrenco a la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parranda Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas Con mi prieta consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Acérquese mi chama Pa' que salga Me gusta pasear la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que la sobre corazón Y ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Soy puro mexicano Y nunca me he dejado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Y nunca se ha rajado Viva la democracia Viva la democracia Y también la libertad Viva México Viva América Viva América Oh suelo bendito de Dios X, E, W Viva América Viva América Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano Yo por eso estoy dispuesto Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo, al cabo Al cabo él me la ha dado Y como buen soldado Yo se la quiero dar Viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre por ti daré yo Oh suelo bendito de Dios Relampaguear El cielo está encapotado Vaqueros para el corral Arriena todo el ganado La noche se tiene encima Procuren pronto llegar Mañana en la madrugada Comenzamos a la parada Vaca, 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 vaca Vaca, vaca, vaca Toro, 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 toro Ay, 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 ay Bendito de Dios Bendito de Dios Bendito de Dios Es que yo allá Ajá, ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta noche mi tejado tendrá un olorcito a carros. Ay, la lluvia me irá a rugear. Las primeras gotas fueron hasta un fuerte chaparrón. Las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. Ay, la lluvia me irá a rugear. Ay, la lluvia me irá a rugear. Mi corazón. Dicen que por las noches lo más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, la lluvia me irá a rugear. 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 ¡Urufofú! 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 ¡Baloma! y a él no le llore. para todos mis amigos de latinoamérica que vinieron acompañando a sus elecciones vaya dedicada esta preciosa canción que ha dado la vuelta al mundo la malagueña qué bonitos ojos debajo de esas dos piezas qué bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejes ni siquiera parpadea malagueña salero y de ti y 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 Dos almas que en el mundo a mí ha unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos Dios Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Gozábamos la vida como jamás se vio Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni lejos ni distante podremos ya vivir Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni lejos ni distante podremos ya vivir 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 Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme si no estás comprometida Eres rosa de algodón que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Por ahí va la despedida Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando los versos de los laureles Y la piernas de color Se persiguen tres botellas Tres botellas de licor Dos enamores y olvido Y otra que trae el veneno Para un cariño traidor Ya me tome la primera y a medias de mi amor, pienso dejar la tercera, pa' la mujer traicionera que se burló de mi amor. Que me traigan todas las que tengo en frente, tirármelas todas de maquillo de uva, no quiero las copas y porro, quiero las botellas, y si se me sube, pues qué, se me sube. Y hay ni más que nazca el niño pa' que me diga apa. Me gusta verte de noche, pero nunca de mañana, ha de ser por lo que sueño, porque temprano me sabes, podes estar sin botana. Siempre que tomo revivo, y tomo lo menos tres, porque si termino en pares, vuelvo por la del estribo, y vuelvo, y vuelvo otra vez. Que ellas no se queden, bendito, que me traigan todas las que tengo en frente, tirármelas todas de maquillo de uva, no quiero las copas, quiero las botellas, y si se me sube, pues qué. Si no me sale el hecho de él, no se fijen, es que me voy ronco. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, para decirte cositas, muy bonita, corazón. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, para decirte cositas, muy bonita, no se fijen, 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 no se fijen. Deja que la noche, 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 la noche la 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 mejor que le cambiamos cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo cuánto me debí el destino que contigo me pagó por eso es que ya mi vida toda tela entrego a ti lo que me dices un beso lo que nunca te pedí yo sé que no hay en el mundo amor como el que me va y sé que noche con noche va creciendo más y más y sé que noche con noche va creciendo más y más deja que salga la luna 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!